... Muy buenas tardes, muchas gracias Carlos. Inmensamente orgulloso, inmensamente honrado de ver tanta gente acá, de ver tantos colegas haciendo... estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos callando ante tremenda injusticia. Así que es algo que, a ver, se me cruzan un montón de emociones al mismo tiempo. Por un lado, la tremenda alegría de volver a pisar un escenario después de mucho tiempo, de reencontrarnos compartiendo escenario con colegas como aquella vez, de ver gente que no se calla, que no es cómplice de una barbaridad, que en pleno año 2021 haya alguien preso por decirle al Rey lo que se nos cante de decirle al Rey. Pero bueno, siguen pensando de que sostienen ese poder de antaño, que van a cortarle la cabeza a los bufones, que van a desparramar la sangre, que la gente se va a quedar calladita en silencio y vemos cómo heroicamente los jóvenes salen a acopar las calles y no están dispuestos a permitir una barbaridad así. Así que lo mínimo que podemos hacer desde Argentina es estar acá acompañando esa lucha. Estas imágenes van a llegar, están llegando a la familia de Pablo, a los compañeros de Pablo, a toda la gente que está resistiendo en España. Así que siéntanse parte, que estamos haciendo historia, gente. Bueno, es raro para un rapero tener las dos manos libres, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Recién lo comentaba Carlos, de que Pablo tiene una profunda, a ver, un compromiso con su pueblo, por supuesto, pero también con los países de Latinoamérica, con la causa de la patria grande. Y esta canción se la vamos a dedicar a él, al que eligió no estar con Maluma, con Diego Torres, ni con Montaner, haciéndole el favor a la CIA, sino que eligió estar con el pueblo. Así que esto se llama Patria Grande. ¡Ay, dale! Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable, profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta, ya no respiras tan muerta. Dieron la alerta a la TV, en la radio, y en la pórtada del diario, el auditorio. Un ordinario escupió su tumba, hubo otros más disimulados. Se presaron turbas iracundas, la insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del cultor del morbo. Y hoy festejen, ya no camina, la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura. El ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos. Y Chile se alza como único ejemplo. Y en la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento. Perú, Colombia sigue el lamento. Hay Uruguay, otra colonia se renueva. En Panamá, Alibaba tiene la cueva. Hay una costa y un Puerto Rico saqueado chico. Dominicana, Guatemala y ti te explico la hipocresía. La paradoja, la ironía. De que en El Salvador haya un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia. Pero la tinta no pudo con la memoria. Pero la tinta no pudo con la memoria. Nunca hubo cuerpo. Nunca hubo certificado. Pero hubo miedo, ¿sí? Mucho, mucho miedo. Porque sabían que estaba viva. Estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta. A muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no. Al fondo no soy plato de tu carta. Colombia se revela y de tutela se cansó. Basta de demagogia y de falacia. La altura boliviana hoy entona su canción. Luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución. Dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán. Que intenta y cae. Díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba, Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos a la calle o al que lo mande. Nacionalismo popular y patria grande. Rieron a más no poder. Fueron de prisa. Y estos pueblos mestizos les robaron la sonrisa. Patria grande, gente. Muchas gracias. A ver, estamos en un momento no sólo para la Argentina, no sólo para el lugar donde se lo llevan a Pablo a la jaula, sino que a nivel mundial estamos atravesando un momento muy complicado donde se busca cada vez más censurar las libertades. Nos hicieron creer que había llegado la posmodernidad o la modernidad. Nos dijeron que ahora todos somos libres de decir lo que queremos, que tenemos esto en el bolsillo y listo. Es la libertad absoluta. Pero la libertad absoluta mientras digas cosas que no molesten. Y esto está más comprobado que nunca. Y tenemos presos políticos en la Argentina, tenemos presos políticos en Latinoamérica. Tenemos presos políticos no sólo a Pablo, sino a los que se llevan a la jaula por protestar por Pablo. ¿Cuántos hermanos en Chile que hoy siguen resistiendo? Así que la verdad que Pablo Hasél tiene un compromiso inquebrantable con los presos políticos históricamente. Y hoy se da la situación absolutamente trágica de que el preso político es él. Y esta canción la escribimos pensando en nuestros presos y nuestras presas políticas, pensando en qué se siente, cómo se debe vivir desde adentro. Y hoy por hoy, que esto lo está viviendo el querido Pablo, expresar estas líneas. Esto se llama No Pueden, porque no pueden con la voluntad popular. Se cerró la reja y entre los barrotes puedo ver los brotes de alegría manifiesta. Al trote, los medios que festejan dejan sus bigotes y dejan con el calcio de alborotes. Esa masa, que engañada creo obtener justicia. Al ver cómo este encierro me acaricia y la avaricia del verdugo ignoran. Acá cargó mi cruz y como dijo Jesús, no saben lo que hacen. Desconocen que festejan una victoria ajena. Y del caballo los troyanos descendieron a la arena, masacrando todo el pensamiento propio y la condena. Que pesa sobre mí es la misma que al pueblo Cercena. Y Cercena de estos tipos es un orgullo, pero duele. Días se hacen largos y no están los que uno quiere. Esos muros tan altos no evitan que uno vuele. Suele invadir la pena, pero hay quienes me requieren y es por algo que estoy acá. Soy un obstáculo para el plan de los de afuera y sus paladines vernáculos. Se calculó que donde estaba yo debe haber un vacío para lograr sumisión. La sumisión no es mi visión ni la de muchos. Desde este encierro escucho su grito y también lucho. Preso político, culpable de la dignidad. Gritan por odio, yo grito por la libertad. No pueden si las ideas son las mismas. No caben en las cárceles tantas personas dignas. No sirve como ejemplo de la furia de los nobles. Si al verme tras las rejas esta gente lucha el doble. No pueden encerrar lo intangible. Paz, pan y trabajo, sabemos que es posible. No sirve sembrar lo que no pueden cosechar. No apagan este grito y brindo por la libertad. No pueden si las ideas son las mismas. No caben en las cárceles tantas personas dignas. No sirve como ejemplo de la furia de los nobles. Si al verme tras las rejas esta gente lucha el doble. No pueden encerrar lo intangible. Paz, pan y trabajo, sabemos que es posible. No sirve sembrar lo que no pueden cosechar. No apagan este grito y brindo por la libertad. Libertad a Pablo Jacel Carajo. Muchísimas gracias gente. Por la certeza inquebrantable de que venceremos. Y antes de irnos porque vamos a respetar, fuertemente vamos a respetar para que podamos participar todos. Que por suerte hay muchísima gente solidaria y muy talentosa. Pero les pido un fuerte aplauso para el señor Carlos Zanare que se puso sobre el hombro de esto. Organizando esto a mi me conmueve realmente. Hoy el rap argentino en Buenos Aires se levanta gracias a este hombre y a todos los compañeros de la Chia de Elita. Así que muchísimas gracias de corazón hermano.